O sea, no sé si volver a empezar a hacer la ruta reales para liarlos, eh Ándale ¡Pum! Se están dando cariño aquí, eh Hay que salir, hay que salir Golfo, cada vez que veo una botella de alcohol Me acuerdo de ti porque será Alcoholito cabrón, te quiero tres Muchas gracias, Guillecito Muchas gracias, Golfo ¿Cómo me va a querer? Porque soy un borracho adorable Soy un borracho adorable ¡Hemos perdido, Guillecito! Hemos perdido ¿Qué tal? ¿Qué está este? Os lo he dicho siempre El peor El peor que se puede llevar una kill Además que no sé cómo le han regalado la kill de esa forma El peor que se puede llevar una kill Es el jungla Porque empieza con doble ítem de jungla Y va al doble de rápido que tú Pues ya estaría O sea, este casi me va Es capaz hasta de sacarme farmeo ahora Ese casi es capaz de sacarme farmeo, hijo de la gran puta Bueno, hijo, que muchas gracias a mí y yo, eh Por la sub, muchas gracias Le agradezco yo muchísimo Todos esos mesazos que me llevo este Lo quiero Lo quiero y quiero que lo sepa Está bien No, ahora ya no puedo hacerme Venga Vale Como os digo, siempre tiro a la vez un poco tarde Para que me ayuden más, eh Vale Ok Bueno, va Se nos complica mucho, eh El game, hacerme caso Estas Encima en el AD carry Y la otra en el jungla Que es como digo Es lo peor que te puede pasar, eh Que no puedo hacer No puedo aganquearte, tío Con Shibana Con Shibana No, ¿sabes? Venga Ok ¿Cómo me complica la huella? Todo ¿Cómo me ha complicado la huella? Eso Sobrinillo No está aquí el cáncer Buena Buen amor de pollas Vale Está bien, eh Se lo compramos así ¿Pero creas que ahora tenía esto guardado? Me pega un pelotazo a la Syndra Sería terrible Eh, por si acaso, eh Venga Ahora bien Ahora me hago esto Bueno, o sea Con Shibana P Tienes que priorizar Sobrinillo Hasta nivel 6 Pues hasta nivel 6 No hacen nada, eh Priorizar el power farming El ruseo de dragones también Obviamente Me gusta ir bajo de vida ahora Porque así me curo más Con el ítem de jungla, eh Y ahora ya me tomo la spot Y tiro el flash ahí El emmai, te diga Vale Mira el café Cuidado, eh Oh, shit Lo vi, lo vi No puedo hacer más ¿Qué querés que haga? ¿No habéis le dado una fear blue? ¿Qué? Vale, no puedo ir, eh Pero aquí sí Porque casi se ha ido para arriba Tengo que hacerme esto Antes de irme Aprovechando, eh Coño ¿Qué polla pinta este tío aquí? Me hago la del otro lado Porque si no no pillo nada Me pillan algo de experiencia Por aquí de camino, eh Vale Es que si no pierdo Se va aquí después Y se hace los dos cangrejos Y eso sí que no lo quiero yo, eh Vámonos Uf Qué malo ha sido eso, eh Créanme Vale Vale A rusar el 6, tío A rusar el 6 ya estaría Tengo más para esto Vale Está complicada Pero vamos Puede ser guapa A ver Ley como vamos Es que creo que el ley Bueno, no sé El ley de Stasiasa El ley de Stasiasa Precisamente por la juego de AP Si la juegas a D Teníamos a nosotros Pero el ley Pero de AP igual Yo digo AP es puro ley Es mid, mid, mid late Este, este champion No me voy a pillar el 6 Para ganar aquí Pero Puedo inventarme algo Vale, va Bueno, no está mal No está mal Voy muy bien de farm Voy jodidamente bien de farm Eso sí El Drake El Drake puede ser muy free Es lo que os he dicho El Kassian Al empezar con el doble ítem De jungla Iba a ser muy complicado Ya os lo dije yo Y que iba a tener Mucha presión Si es que eso lo sé yo Nada más Veis lo que ha pasado Bueno, ya hemos pillado el 6 Ya hemos pillado el 6 Eso que se está haciendo el dragón Eh, se está haciendo el dragón Ese no puedo pelear No puedo pelearlo yo Eh, bueno, saberlo Si me pillo esto Esto Y vamos para allá Y de momento así Venga, bueno Vale, aquí sí me pillo ya el 6 Con ese cangrejillo Vale, saltó Vale, es ok Se va a hacer el cangrejo él, eh Es que no sé qué hace la carpa Aquí dando vueltas Vale, va Voy ahí, eh Bueno, si no viene Pues me la hago yo Quería hacérmelo yo Posiblemente te vaya a gankear Es que no tengo 6, tío Me lo cojo aquí Me lo cojo aquí y la mato, eh Si no llega antes del cacete Que puede llegar antes, míralo Vale, voy a tirar el emais, tío Para hacerlo rápido Pillar el 6 Vale ¡Pum! ¡Jeje! El barriplan fue un éxito El barriplan fue un éxito ¿Cómo me metes la hierba de cabeza, chaval? ¿Cómo me metes la hierba de cabeza, eh? Tenía que hacerte eso, mico Y es ok, es ok Te da asistencia, no te quejes Tengo una asistencia preciosa Vale Y voy a nivel 7, en verdad Y es ok Pero así la debilitamos ya también Le voy a decir que vuelvo, eh Le voy a decir que vuelvo Me va a quitar eso, cabrón ¡Era un pinche golfo! Me estoy dando cuenta que era un pinche golfo A ver, lo cierto se le había quedado en la línea de puta madre, eh Pero ahí es ok Si me hubiese dejado... Si me hubiese dejado eso Me pillaba el dragón y podía ayudarle otra vez Eso es lo que me jode El dragón sigue ahí, tío Y debería jugar para el re ¡Ándale! Vale, me hago esto, eh Me la voy a jugar, tío Me voy a colar por aquí No está pasando ahora mismo ningún bicho Mirando y yo sé que aquí no me ven, eh Y si esto está... Vale, pillo el dragón y la mato arriba Eso es lo que quería saber Voy, eh Voy, voy, cabrón Deja que pille la puta R Vale Vale, he estado en esa, tía Buenísima, buenísima Vale Vale, va ¿Ves cómo yo te doy? Hostia, pues la partida parecía perdidísima Y se está... Se está jabilando la hueá, eh Como ven al grillo estoy jodido, eh También os lo digo, estoy sin R Nada, muy bien Pasé una chiva en AP Y haber empezado el grillo con una K Lo estoy haciendo muy bien, eh Muy bien, señor Barrio Estoy un genio ¿Dónde ha sido eso? Eso ha sido abajo, eh Vale, me lo llevo en mío Este heraldo siempre os lo digo Es muy importante el primer heraldo Que el primer dragón siempre Porque el primer heraldo te da las chapas Y te da como tres kills de... De dinero, eh De dineros Tengo mucho oro, tío Pero es que puedo hacer tanto yo ahora Tengo mucho oro, sobrinillo Pero es que ahora mismo me puedo hacer esto Pillar el nivel 6 y volver a matar Y volver a matar a esta ¿Y eso cómo es? Eso es super guol Sinceramente Esto mata las pociones, eh Buena, buena, aquí pico Joder, habéis pabilado Y encima se ha llevado la racha Y como salven el dragón Eh, partida Es como matemos aquí, chaval Lo sacamos del tirón, eh Vamos Esa tía está... Se tiene que ir, eh Tiene que ir Sí, sí Vale No, no la hemos matado Pero no sirve para lo mismo, eh Ahora sí El truquillo del Wesley Que me he enseñado, eh ¡Pum! Vale Y me tengo que ir, eh Que tengo mucho oro, tío Tengo mucho oro, sobrinillo Venga, vámonos Vaya, yo un nerd Y eso que ha empezado con lo Como digo, ha empezado Bueno, no No va mal él Pero ha empezado con toda la ventaja del mundo Con la... Con la Firflute Aguanten Aguanten, por favor Tengo la bota... Tengo la bota gratis Vale Pues... Vamos a por esto El tirón Bueno, eso era obvio Que se lo iban a hacer Pero hemos sacado First tower Y cinco chapas Vale, y no va a ser el dragón No va a ser el alma de fuego Vale, vale, vale Cuidado ahí Cuidado ahí Bueno, me gustaría Gankear bote A ver Yo ahora pego ya una locura Vale, me pillo el seis Y voy para allá De hecho voy a hacer así Nada más que para cargarlo Y voy, eh Que creo que se me han quedado muy bien Vale Ay, la Freddy Que te acabo de hacer Hijo de puta Vaya, vaya Freddy Te acabo de hacer Que lo he visto yo Vaya Freddy Le tiré al salto, eh La E Cuidado ahí eso Eres una hija de puta Me llevo el alma, eh Eres una hija de puta Bueno, el puto reloj ese, ¿no? Vale Bueno, a menos se lo hemos gastado Eres una filia de puta Casi me lo carga, eh Casi me la lía Ay, esa que se ha sido buenísimo Buenísimo Vale Ah, ha salido genial eso Vale Que vaya si vanita tengo Sobrinillo Vaya, a ver si va hasta la AP Que es la que peor se me da Me llevo mejor la D No tengo dragón No puedo hacer contra ahí Lo cargo aquí y bajo, eh Y paso la escoba Eso sí Eso sí lo puedo hacer Y este tira esto Vale Aquí no hay war, eh Porque hace mucho que no pasa Uf, no tengo flash No tengo flash, Sobrinillo Sin flash es que me puede matar, tío Tiene visión aquí Igual tampoco la tiene, eh Vale ¡Es lo que yo esperaba! Vale Hay que evitar el salto siempre, eh Porque si te saltas la E Te quedas done Vale Buenísimo, Barry Que clean lo ha hecho usted Le dejé el gordo, eh Le dejé el gordo Para que no llore Vale Oye, amigo de la arma Yo más no puedo hacer, eh Creo que no da tiempo Para tirar esto Creo que no da tiempo, eh Porque le pego Como paraso borracho La hago así Para que le pegue un acu y lo limpie ¿Vale? Si es que qué buen compañero soy Dios mío Dale, dale, dale ¿Cómo estoy cargando este game, chaval? ¿Cómo estoy cargando este game? ¿Cómo estoy cargando estos games? Mejor dicho Joder, macho ¿Qué me pasó hoy? ¿Qué me pasó hoy en las manos, doctor? Soy buenísimo en este campeón Es todo un exceso quizás ya, eh Venirme aquí Me voy, me voy Que me venía arriba Igual no era buena idea Mi tesa Vale, tengo que vaquear Joder, tengo esto Joder, cómo estoy, chaval Cómo estoy hoy Me cago en la puta Y qué bueno Y qué equipos más o menos equilibrados Estoy teniendo Siendo domingo, tío Qué raro, eh Qué raro, tío Qué disfrutable este juego a veces Venga, bueno Me pillo esto Y como he dicho Me tengo que hacer esto, eh Y y ok ¿Cómo vamos, chaval? Dilo, pinche golf A dilo otra vez Dilo Dicó Dicó Como el chocho Como el chocho, yo Gustosísimamente Debo añadir Vale Pues tengo que ir al Drake, eh Hay que jugar para el Drake Vaya, hombre Que no habrá pillado eso Y y ok Se está liando ahí, chaval Como digo, con Shyvana Solo pegaros Solo pegaros cuando tengáis R En cuanto perdéis la R Pasad a hacer cosas secundarias Rusar objetivos Puseas líneas Lo que sea que vaya cargando otra vez el dragón Y además saquéis provecho de ello No os pongáis nunca a pelar sin R Porque está idonísimo Venga, eh Y yo por aquí Y yo por allá Y ok Vale Tengo R otra vez Al Drake Me haré esto Solo los gordos Y voy al Drake, eh Me da tiempo de sobra Sí, buenísimo Y los pequeñillos Le dejo un tic Que se me mueren igual Y yo justo cuando sale Sí, buenísimo Buenísimo Hostia, esperate Se me va a liar Están todos aquí, eh Si tuviese Zonia Les pegaba aquí una liada Están aquí, eh A 68, tío Se me quedó Pensé que le pegaría un golpe más a ellos ¡Pum! ¡Muy buena! ¡Muy buena morde! Hostia, qué buena morde La ha cogido de los pelos del Chocho Qué lástima No había robado ese dragón La verdad Estuve ahí Así, o sea Un básico Dejó de pegarle la puta mulata Tío Pensaba que Con ese básico Me lo hubiese llevado Era bonito Lo que intenté hacer Bueno, ahora Sí lo han pagado carísimo Carísimo, carísimo Hostia, como me pego Tío, voy fedadísimo Voy fedado de huevos Vale Y ok No sé No sé si van a hacer MR Si no se hacen MR Me sale cuenta Hacerme un morelo Este tío está ahí Preparando Pero es que como yo Llega aquí Mira lo que le bajo a esto Hostia, para algo le he dado Creo Buena, buena, buena Yo te protejo de la Q Hostia, hijo de puta ¿Cómo le pegó? Le pegó con la sombra Que dejó antes de la R Qué clean estoy hoy Me ha faltado ya robar el dragón Para comerme la polla Yo mismo Para marcarme una mumu Eso es lo único que me ha faltado Joder Y es lo que digo Y es lo que digo Ese casi ha empezado Con la Cisblood Que son junglas la polla Porque empiezas con doble ítem Vas mucho más rápido en todo Que no coño, denle Suena como bajo yo esto Llega aquí Hostia, espérate Se prendió Buena cinturita Buena cinturita la del ilustre Ese flash Sí Fue hacerle flash Para matarlo Pero justo le dio También el Le dio ante el El Ninja Gaiden Con un Shuriken Vámonos Voy flying No he empezado con doble ítem Sino con... ¿En serio? Hay que ser muy tonto Para eso Hay que ser muy tonto Aunque bueno En el caso de Kha'Zix Quizá No le salga tan mal Porque No se basa No lo juegas con Runas de Attack Speed Y el machete No lo aprovecha tanto Como otros Pero bueno Que es igual un ítem Más al empezar la jungla Es una locura O sea Se tendría que haber hecho El machete igualmente Si es que empezar con doble ítem De jungla Es una payasada Siempre vas a... Vas a poder tener El doble de presencia Que el otro jungla Es que tienes toda la partida Para ti Vale Ya tengo el dragón 5 Cargado otra vez Hostia Los Z buenos Tío Que gustazo Que gustazo Los Z buenos ganan solos Oye Que bueno No me necesita Ok Salgo dos niveles Al grillo Tío Le saco dos putos niveles Al grillo Vale Cuidame Y yo eh Vale Digo No voy a gastar la R Porque esa Le va a dejar caer La maza en la cabeza Lo sabía yo Vale Vale Esto está siendo clean Esto está siendo demasiado clean Vení si va a barra Esa es Lo puedo echar de ahí ¿Cómo? Así ¡Ya! ¡Bum! Venga Todo por los lados Bueno Ninja Gaiden Le flanquillo ¡Ya! ¡Bum! Es que le he bajado toda la vida Tío Cada vez que pegue Una familia de luto ¿Eh? Se me cuidan Te voy a pegar mucho básico Cuando está dragón No paréis de pegar básico Lo que tengáis cerca Porque así Mantened más tiempo ¿Eh? ¡Bum! Que divertida Es la hija de puta ¿Eh? Cuidado ahí Que divertida es la cabrona Buenísimas Red Smile Lo juego porque es la de AP La de AP se puede jugar Con Red Smile La de AD nunca jamás Nunca jamás No voy a matar en la vida ¡Uf! Cuidado el stun Joder ¿Cómo lo veo, tío? ¿Cómo lo veo? Es que os he dicho Cuidado el stun Y no había aparecido todavía La golfa esa en pantalla ¿Eh? Pero la vi aquí Por los bichos Y sabía que iba a aparecer ahí seguro O sea Es que he dos llevado Mirando el mapa, tío Así que bueno soy Ahí llega mi nivel Ahora es esto Señor Barrio, ¿Usted? Vale, el Drake, ¿eh? Creo que estás para el Drake En verdad ¿Hola? ¡Bum! ¡Hasta luego! ¿Y tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú también quieres? ¿Cómo bola, tío? La chivana de AP Me llega la puta vida Es más divertida que la AD Yo lo reconozco, ¿eh? Es más divertida, tío Pegar eso O sea, y es que tengo 2K de oro Que si tengo eso gastado Pego one shot de una vez Prácticamente Joder, obvio Voy full victorias, ¿eh? Venga va Me agarro esto Que es buenísimo Buenísimo Para esta partida Por el stun de la Syndra También se mete en esto Me puedo meter esto yo Antes de que me pete el aire Sí, ¿no? Sí Sí le va a dar a esto Espérenme Me pillo algo de vida extra, ¿eh? Que no me vendrá mal Venga, bueno Ahora sí Hostia, está tirando la R y todo el chipirón, ¿eh? A ese Zed no se la lía Ese Zed es muy bueno, tío Este Zed es una puta máquina, ¿eh? Estamos viendo mucho, mucho la partida también Estamos viendo muchísimo la partida Muchísimo Hostia, a la que me ha llegado Nada más que para mitearlo Y llevarme la gloria Que es algo que me encanta Jeje Lo que pilla ahora, chaval Bolívarri, ¿qué tal va? He ganado toda la partida Altamuces Hostia, altamuces Son los chochos, ¿no? De toda la vida Hostia, ¿eh? Es lo que se llama chochos Que te lo comes así Abriéndolo un poquitín con la boca ¿Eh? Y ok Me gusta a mí, ¿eh? Eso es un vicio Espérate Espérense Gasta tu stun, tío Vamos a hacer 3-1-3, tío Vamos a hacer 3-1-3 Ah, no, coño Ya tenemos el morde Ya tenemos el morde No debería haber bajado yo, ¿eh? Por eso me he dado cuenta Y rectifico Vale Vale Zerba Flying, tío Vale A ver 700 le he pegado con la cuca así, ¿eh? 700 tornillos Le he hecho a la torre Vale Ya está El 3-1-3, tío Esto 1-3-1 Que diga Creo que le he pegado a la torre Mira yo Vale Ya estaría, ¿no? Ya está ahí Ya está ahí Ya está ahí, tío A ver que vea yo ¡Boom! ¡Jo, jo, jo! ¡Dámelo a mi coño! No va a salir nadie El seco va a sacar a pollita Hay que decirlo, ¿eh? 3-1-3 Claro, claro, Juanjo Eso he dicho Eso he dicho Y no me he equivocado, ¿eh? Buena, buena, Barry Buena, coño Estamos, hemos pasado la promo Y voy a seguir rankeando, tío Aquí en esta cuenta Porque hoy voy, chaval Voy a seguir rankeando en esta cuenta Porque hoy voy jodidamente Flying, tío Buena, Barry, coño He vuelto a Diamante 2 Estuve, estaba en promo de Diamante 1, ¿eh? Pillé mala racha Pero es que mira cómo está el juego, tío He pillado una racha casi de 10 victorias Haciendo partidas así a este nivel, ¿eh? Y pillado una racha de victorias De derrotas como de 10 Yo le llevo 5-6 ganas seguidas, ¿eh? Este juego está así Y choque, y choque Aunque no cabe duda a nadie Es que soy un puto dios con este campeón Soy un puto dios Bueno, golfos Espero que lo hayáis pasado bien con el vídeo En High Yellow Ya con la lagartica Hemos estado cerca de Master, ¿vale? Estamos a un nivel increíble Llegué casi al Rank 1 Estuve en Rank 2 A una partida de pillarle el Rank 1 con Shibana Así que os haré algún día de esto Tengo que hacerlo en breves Una guía detallada de la Shibana P, Shibana D Para que aprendáis a ser los putos genios con ella Y vamos, rushéis hielo como hasta el infinito Y pues bueno, también deciros que estoy ahora mismo en directo, ¿vale? Si queréis venir a verme al canal de Twitch Se llama exactamente igual que este El de la barrapan Exactamente igual Y si no tenéis cuenta en Twitch, pues lo hacéis, coño Que son 10 segundillos Y es totalmente gratis No tenéis que pagar nada Vais allí, me veis en directo Vais como les parto a las madres Hoy seguramente jueguéis a listar top Y alguna hueá así rara Hoy me apetece estar un poquito troll En Rank 1, por supuesto Y pues nada, golfos ¿Qué más deciros? Gracias por estar siempre ahí Y bueno, que se vayáis para venir al canal de Twitch Dejo el enlace en Twitter, ¿vale? Dejo el enlace para que podáis ir directamente Si queréis ir desde ahí, pues si os perdéis Que bueno, tiene pérdida Y bueno, eso Que vengáis que estamos creando una O una comunidad de puta madre Como la que tenemos en YouTube Pero allí se Al ser en directo y está todo hablando Pues se está haciendo una piña guapísima Me lo dice todo Me lo dice el resto, ¿eh? O sea, no es que lo diga yo Me dice Tienes la mejor comunidad Que le hayáis visto nunca De Twitch Todo gustísimo, sobrinillo Así que venga, venís mezclado Y eso, ¿vale? Os tengo pensado hacer una Una serie O sea, una guía de Shibana Que espero que sea la mejor guía de la historia De la mejor Shibana de Wess Así que bueno Si os gustaría ver esto También dejármelo en los comentarios Y pues me pongo mano a la obra Venga, golfos Nos vemos ahora ¡Gracias!